¿Por qué le soportas tanto sus trasnoches, sus caprichos, sus maltrados? ¿Te trata peor de nada? ¿Él te escupe hasta la cara? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cuándo más le aguantarás? ¿Acaso crees que él cambiará por sus promesas? ¿Él jamás aprenderá como un hombre debe amar a una mujer? ¿Él te hace sentir que tú no vas a dejar que has tirado por el vuelo? El autoestima se ha convertido en objeto de su cama o su cocina Y tú aguantas todo en silencio Pero mira no, ya dile que no Porque para mí tú eres más que eso Él no alcanza tu rodilla ni de pie sobre una silla Porque tú eres demasiado mujer para él No sé en ti para ser infiel, pero déjalo y tendrás en mí un hombre de verdad Porque tú eres demasiado mujer para él Pues que no te has dado cuenta que cuando se habla de un hombre Él no llega a la mitad ¡Sabe que no! ¡Como noche! Pero mira no Y a mí le que no Porque para mí tú eres más que eso Él no alcanza tu rodilla ni de pie sobre una silla ¡Chachita! Es él ¡Ay! Porque tú eres demasiado mujer para él No sé en ti para ser infiel, pero déjalo y tendrás en mí un hombre de verdad ¡Ay! Porque tú eres demasiado mujer para él ¿O es que no te has dado cuenta que cuando se habla de un hombre? Demasiado mujer, demasiado mujer Por Dios darte tu valor y ven a tener Demasiado mujer, demasiado mujer Para un hombre como él Demasiado mujer Demasiado mujer ¡Sigo siendo yo! ¡Como noche! ¡A verla, muchachito! ¡A verla, muchachito! Cuando yo muera no quiero que llore No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas que quizás no entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía si voy a estar solo En el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Y regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y en mi cenizas se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio Allá en el cementerio Ay pa' que compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera No quiero que llore Como duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Ya entréna verlo a todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz, si no tengo tus ojos Y no siento el calor, si esas noches no son míos Y no estoy junto a ti, la razón para vivir Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor es de lo prohibido Ya entréname pa' todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti, el sabor es de lo prohibido Y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo ¡Bachateame mamá! ¡Sentimiento, Torito! 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 Ereinte de salón Torito Yo salí de mi casa a fiestas Y a un campo me fui a bailar Donde vive la novia ideal Es la niña mejor del lugar Mi rival era fuerte y gruñón Su mirar no apartaba de mí Esperando oportuna ocasión Para darme puñal y colín La de Troya se formó Cuando yo empecé a bailar Y mi novia se sonrió Al mirarte vi un rival De Guañangue se formó Hoy la fiesta se acabó Con lo duro que le di Y hasta el suelo los besos De Guañangue hubo allí En todita de rama Con la luz que se apagó A balazo y a pedra De Guañangue se formó En todita de rama Con la luz que se apagó A balazo y a pedra Merengue de pura cepa La de Troya se formó Cuando yo empecé a bailar Y mi novia se sonrió Al mirarte mi rival De Guañangue hubo allí En todita de rama Con la luz que se apagó A balazo y a pedra De Guañangue hubo allí Pues la fiesta se acabó Con lo duro que le di Y hasta el suelo los besos De Guañangue hubo allí En todita de rama Con la luz que se apagó A balazo y a pedra A pedra A bailar muchachita Música Como me cura el corazón Sin ti mi vida Los médicos no pueden Si salve a por mis heridas Música A balazo y a pedra Música Música No hay antídoto Contra mi tristeza Ni trago amargo Que tu ausencia me ha dejado Llevo conmigo Siempre un dolor de cabeza La paz enfermo Porque no estás a final Un poco más Y me enveneno Que esto cura en mi mar Me bebé un fumo de hierba Con limón y sal Como me cura el corazón Sin ti mi vida Los médicos no pueden Si son de amor mis heridas Como me cura el corazón Sin ti mi vida Los médicos no pueden Si son de amor mis heridas Música No hay anestésico Que calme mi dolor De una pastilla Que me quite el sufrimiento No se sultura Una herida en el corazón Como la mía Causada por tu desprezo Un poco más Sin benveneno Quediendo curar mi mal Me bebé un zumo de hierba Con limón y sal Música Sigo siendo yo Música Música Como noche Música Un poco más Y me enveneno Quediendo curar mi mal Me bebé un zumo de hierba Con limón y sal Como me cura el corazón 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 Si los médicos no pueden Pero tampoco los brujos Como me cura el corazón Como me cura el corazón Como me cura el corazón No se como hacerlo Pero yo no puedo Buscando olvidarte Por poco me muero Como me cura el corazón Como me cura el corazón Como me cura el corazón Si los médicos no pueden Pero tampoco los brujos Como me cura el corazón Como me cura el corazón Como me cura el corazón No se oscura con un zumo Un poco más y me enveneno queriendo curar mi mal Me bebí un zumo de hierba con limón y sal Música Hola, ¿qué haces por aquí? Tienes saber que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba la abracé Pero no pude contener mis lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas Mujer, qué lástima Me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Le dije Que no te alegres nuevamente de mi vida y más Pero ya no se puede Creo que hay algo Él hace soñar Música 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 Quisiera verte Música 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 Yo no he podido olvidar tu amor Es el momento En que tu piel mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedra de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mí sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tus ojos Tus ojos y tus ojos y tus ojos me dominan Tus ojos y tus ojos me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o no Se no hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que arrombé a mi corazón Primavera azul, brindaré aquí para amarte Sentimiento Dorito, cual con tu marcipleis, el rey, el ofado Ella se fue, lejos de mi, con la promesa de que volvería Y me juro, que iba a escribir, justo al llegar toditos los días Si el tiempo pasó, no sé nada de ti, buena llamada en tus mejores días Y una canción, te tuve que escribir, justo esperando que la escucharías Mi amor, la internet, es la red, mundial de comunicación, conéctate Y de una vez, la señal de tu recepción Porque mi maldito email, sin un mensaje de mi amada Llegué el iPhone de una llamada, y mi iPod solo toca esa canción de amor Mi maldito email, casi ciego no vio nada Sigo esperando esta llamada, y mi iPod solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti Music, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti Y mi iPod solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti El rey, a ti Marcy Place A quien le cuento en este bar, mis sufrimientos Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Con quien me iré a desahogar, si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle, que me ibas a dejar Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Música, baila, y mi iPod solo toca esa canción de amor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Y mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Música, baila, y mi cara es un mar de llanto Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Cómo olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Y mi corazón un día sin sol Con qué ojos te dejaré ir Si mi corazón te dejaré ir Se esperaba, se esperaba lo que quiere ella Su pelo tan bonito y delicado Me tiene locamente enamorado Cuando no está conmigo soy un pez fuera del agua Y somos tan felices cuando estamos en la cama En la cama ¡Gallito! ¡Sigo siendo yo! ¡Sigo siendo yo! ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? Ella es la cura que alivia mis penas Y yo no vivo si no estoy con ella ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? Es que sus besos me tienen loco También sus ojos que son tan hermosos ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? ¿Qué no puedo vivir sin ella? Y todo el que la mira la quiere tener, todo lo tiene lindo esta bella mujer ¿Qué será lo que tiene ella? Yo no puedo vivir sin ella Se acabó la rata, vaya, vámonos pa' la línea, solito A bailar, chiquito Sentimiento Torito, sentimiento Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común Habla la historia de un ser de otro mundo, de un animal, de galaxia Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta, en el son de una noche del penúltimo mes Hoy de planeta en planeta, buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando tilueta o algo semejante Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y solo interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra Perdón, quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra, en la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo hice, entre humo y metrallas Contento y desnudo Iban matando canallas Con su cañón de futuro Iban matando canallas Con su cañón de futuro Con su cañón de futuro Marito Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presagueando el final Que triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Lo, 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 lo Que si tiene miedo A bailar muchachito ¡Darito! Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A bailar muchachito Ya no me preocupa andar a pie montado Ya es cuando yo pueda, ya no es obligado Ya dejé el amor que me tenía forzado Ya encontré un cariño desinteresado Ya yo me conseguí una novia nueva Que no se anda fijando en mi cartera Y tengo una novia que me quiere Que no me exige que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora Que no me exige que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Y tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora Yo tengo una novia Yo tengo una novia Yo tengo una novia que me adora Ya yo me conseguí una novia nueva Que no se anda fijando en mi cartera Y tengo una novia que me quiere Que no me exige que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Yo tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora Yo tengo una novia que me quiere Que no me exige que tenga un Mercedes Que me besa sin hacerle un cheque Yo tengo una novia que me adora Y no me deja ni un minuto a sola Que contento yo me siento ahora Novia nueva Y de la mano con el merengue Añarrando Trastando potas Yo tengo una novia Yo tengo una novia Yo tengo una novia que me adora Yo tengo una novia Yo tengo una novia que me adora Y de la mano con el merengue Y de la mano con el merengue ¡Tarito! La noche se vuelve fría y sin sabor Sin su corazón, en mi corazón ¡La noche! La noche se vuelve fría y sin sabor Sin su corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te das, y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Pegando a nuestros besos de inventar Un alma de magia Nunca te vayas, lo prometiste Negra que muero, sonrita y triste Mujer te busco, por los rincones Contigo quiero pasar la noche La noche se vuelve fría y sin sabor Sin su corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te das, y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te ganó a nuestros besos de inventar Te ganó a nuestros besos de inventar Una noche de magia Y amanecer contigo, y amanecer contigo Y amanecer contigo Que no te voy a sufrir contigo, y amanecer contigo Que no muero a la noche Nunca te vayas, morena Nunca te vayas, jesújo Nunca te vayas mi reina, ve de pensarlo mi asunto Nunca te vayas mi reina, nunca te vayas Jesús Nunca te vayas mi reina, ve de pensarlo mi asunto Nunca te vayas, lo prometiste, de ver que muero Soy muy triste, mujer te busco, por los rincones Contigo quiero, hasta la noche Llamame mujer, que quiero dormir contigo Llamame mujer, que quiero dormir contigo Llamame mujer, que quiero dormir contigo La vida es solo momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no lo dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Lo bueno pasa ligero, lo vale mucho más lento Pero al final pasa todo, porque todos son momentos La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra Los años no vienen solo, siempre te pasan las cuentas Es variety De caminar De carpes se duermen, más se lo llevaron Amigo vive la vida, sin pensar que dirá En días de la paloma y los dos de la vida Y los dos de la vida Vive la vida, oh, oh, vive la vida Vive la vida, oh, oh, amigo, vive la vida Te digo que el tiempo es oro, que no lo puedes perder Que cuando más lejos vayas, más se demora en volver Te pido que no les flores, que hay que aguantar y luchar Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar En eso vive la vida, no dejes de caminar De caminar, que se duerme, más se lo llevará En días de la vida, sin pensar que dirá En días de la paloma y los dos de la vida Y los dos de la vida Vive la vida, oh, oh, vive la vida Vive tu vida, oh, oh, vive la vida Vive la vida, amigo, vive la vida Oh, 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 oh Sigo siendo yo Como anoche Por eso vive la vida, no dejes de caminar De caminar ¡Va a la mano que se duerme, más se lo llevará! Se lo llevará En día de la vida, sin pensar que dirá En días de la paloma y los dos de la vida De caminar ¡Va a la vida! ¡Vive la vida, oh, 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 vive tu vida ¡Vive, vive la vida! Ay amigo, vive tu vida Vive tu vida Amigo, vive tu vida, que yo vivo la mía Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Se murió Sentimiento, Torito Sentimiento Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Se murió Se murió Suceden cosas que tal vez nadie puede cambiar Tu corazón que ambicioné me vuelve a engañar Yo que hago hasta lo imposible por tu gran amor Nada consigo porque tú no aprecias mi valor Porque yo he de romper mi vida solo por tu amor Yo tengo que ser más amigo de mi corazón Si lo que busco en ti tal vez no lo podré encontrar Y como voy a ser feliz con quien no sabe amar Olvida corazón, olvida para de sufrir Olvídala porque el amor no merece de ti Olvida corazón, olvida la pena y el dolor Porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor Con un nuevo amor Con un nuevo amor Olvida corazón, olvida para de sufrir Olvídala porque el amor lo merece de ti Olvida corazón, olvida la pena y el dolor Porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor Olvida corazón, olvida para de sufrir Olvidala porque el amor lo merece de ti Olvida corazón, olvida la pena y el dolor Porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor Con un nuevo amor Sigo siendo yo ¡Vamos noche! Música 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 Música